Bueno, la verdad que vos bien lo planteabas, un tema que es de importancia y sobre todo en las localidades chicas como las nuestras, que por dimensión, por tamaño, siempre es más fácil controlar, pero también cuesta implementarlo. Entonces, la comuna viene trabajando en estos temas hace mucho tiempo. Ya tenemos acciones y nuestro compromiso frente al cambio climático a través de la red Argentina en Municipios y Comuna, que formamos parte del 2015, y bueno, esto se suma a todo ese desafío que nos hemos propuesto en aquel momento. Y bueno, qué mejor que hacerlo con las instituciones de nuestra localidad, ¿no? El Club de Leones, con sus ya 15 años de vida aquí en la localidad, proponen este tipo de actividades, de charlas, de concientización, y bueno, entre todos, en esta red de instituciones que formamos parte, poder hacerlo entre todos es mucho mejor siempre. Y la verdad que este tema de la separación de residuos es algo que tenemos que empezar a tomar conciencia todos, hacerlo desde casa, y bueno, nosotros como objetivo empezar y seguir gestionando. Nosotros pertenecemos al consorcio del programa Girsud, que tiene el de la provincia de Santa Fe, a través del departamento de las colonias. Seguimos trabajando, seguimos gestionando en ese tema. Es un proceso bastante extenso, que tienen que formar parte el Ministerio de Medio Ambiente, la comuna, y también integramos todas las localidades del departamento. Acciones muy positivas, como por ejemplo, empezar a colaborar y a trabajar con los vecinos. Nuestro objetivo también desde la comuna, como meta, es incorporar un día más de recolección de residuos, que lo vamos a lanzar a partir del primero de enero, que vamos a incorporar ese tercer día, para luego ir acostumbrando a la gente a que en la semana hay un día más. Y después, a partir de un determinado tiempo, vamos a separar los días de recolección. O sea, vamos a seleccionar entre secos y húmedos, porque nuestra localidad así lo permite, nuestro tamaño nos permite flexibilizarnos en algún día especial de recolección. Y bueno, son acciones que las trabajamos conjuntamente, y qué mejor que hacerlo con las instituciones de nuestra localidad. Y bueno, ya Viviana te va a poder explicar los objetivos del Club de Leones con este tipo de charlas. Bueno, Viviana, sabemos que el Club de Leones siempre ha trabajado con el tema del medio ambiente, ahora fundamentalmente no con separación de residuos, pero es un tema siempre latente en el servicio de Leones, y más como hablábamos un poco fuera de micrófono, de las metas que se propone cada presidente cuando inicia su periodo, ¿no? Sí, yo propuse esa meta de los reciclados de residuos, que es muy importante, como dijo Santiago. La gente tiene que tomar conciencia cómo separar las basuras. Otra cosa, también estamos trabajando con la detección de diabetes, esas son las otras metas. También cómo es mitigar el hambre. Tenemos otras metas también, por ejemplo, una charla de diabetes. Estamos trabajando con los anteojos, tenemos nuestro banco, los ortopédicos también funcionan a su banco. Son todos metas que nosotros tenemos, pero lo principal ahora es esta charla. Es muy importante que la gente tome conciencia. Comenzar con informarse y después con hacer pequeñas pruebas en la casa, no esperar a que llegue, digamos, el aviso de que sí o sí hay que separar el residuo y comenzarlo a hacerlo, sino un poco voluntariamente y de a poquito ir sumando, ¿no? Claro, porque eso es importante. Vos imaginate que meten todo en una bolsa, apósito de curaciones, pañales de personas adultas, meten pan junto adentro, meten fruta adentro, jeringa todo. Todo eso va al basural. Y hay gente que va a revolver el basural y se encuentra, abren una bolsa y se encuentran con todo eso. Comen el pan eso que ya está contaminado, comen esa fruta que ya está contaminada. Eso es lo que nosotros estamos en esta meta, luchar que la gente aprenda a separar bien los residuos. Que pongan lo que es comestible, que lo quieran tirar en una bolsita, que eso saben que ya va para las personas que lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!